Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a la guía definitiva Titan Hero Series número 120 Continuando con el review de estas figuras del año 2017 debemos reconocer que en ese año Hasbro no dejaba de sorprendernos Para muestra tenemos esta segunda versión del traje negro del Black Suit de Spider-Man que venía a representar todo un cambio en comparación con la primera versión del año 2013-2014 Esta definitivamente fue una figura más estética con mejores proporciones en cuanto a los diseños de aquellos años, de los años 2012-2013 y con un repintado en el pecho muchísimo más atractivo Quizás la forma de los ojos y el tamaño de la cabeza de la figura es lo único que puede criticársele a esta versión del Black Suit de Spider-Man Sin embargo, el resto definitivamente supera por mucho a la primera versión No omitimos mencionarte que esta misma sería esta misma figura, esta misma versión sería relanzada posteriormente en los años 2018 y 2019 pero bajo un empaque distinto, en un reempaquetado totalmente diferente y las cuales incluso al día de hoy se encuentran a la venta en tiendas departamentales, jugueterías y tiendas de autoservicio ¿Qué te parece esta versión del traje negro del Black Suit de Spider-Man? No olvides dejarnos todos tus comentarios y suscribirte al canal Gracias por mirar Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!